El domingo 27 de mayo, Dios le concedió a la iglesia en la ciudad de Denag, Países Bajos, Holanda, la bendición de adquirir un local que fungirá como primer templo en dicho país. Para agradecer a Dios tan enorme triunfo, se realizó una escuela dominical para visitas, donde participó el coro de Holanda adorando a Dios con alabanzas y animando a los hermanos. Cabe destacar que acudieron más de 12 visitas, entre ellos el embajador del país de El Salvador, acompañado por su familia, personas de Rusia, Bulgaria, Surinam y nativos holandeses. Dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pues de esa condenación, ese es el cuidado de nuestro Dios, ese es el amor que nos quiere sacar de ese destino. Holanda es uno de los países donde el apóstol de Jesucristo, Naas, son Joaquín García, envió un batallón, nación conquistada en esta nueva era. Con imágenes de corresponsales en Holanda, reportó para LLDM News, Karen Jiménez.